¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy, un Spider-Man! ¡Oye, Bob Esponja Spider-Man! ¡No te robes las bananas! ¿Con esta no puedes? ¿Qué vas a hacer? ¿Aplastarlas? Pues eso, creo que está haciendo. ¡Vaya! ¡Muchos huevos dorados! ¡Oye, Bob Esponja! ¡No te molestes! ¿Cómo que lo vas a matar? ¡Oye, sí! ¡Lo estás matando! ¡Vaya! ¡Pero qué interesante! ¿Estas son latas de Coca-Cola? ¿Y qué tienen por dentro? ¡Un chupete! ¿Esta tiene una paleta? ¡Y ahora las vamos a aplastar a todas! ¡Vaya! ¡Este muñeco está dormido! ¡Y creo que este Bob Esponja Ladrón le va a robar el dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Te descubrieron, Bob Esponja Ladrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te molestes! ¿Por qué lo vas a aplastar? ¡Porque todo esto se trata de todo aplastar! ¡No lo entiendo! ¡Me parece que este autobús va a ser aplastado en cualquier momento! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡De hecho! ¡Este animado debería llamarse Hulk! ¡Porque aquí todo lo aplastan! ¡Vaya! ¡Lo resistió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos crema dental para este apestoso! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Cepíllate los dientes! ¿Qué idea tienes? ¿Qué estás haciendo, Bob? ¡Vaya! ¡Pero qué idea tan genial tuviste, Bob Esponja! ¡Sí! ¡Ahora te podrás cepillar muchas veces! ¡Y quedarás limpio! ¡Vaya! ¡Este Bob Esponja Ladrón! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Ay! ¡Te cayó la policía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este Bob Esponja es muy astuto! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Vaya! ¡Esto es un cerebro pegajoso! ¡Oye! ¡Bob Esponja Junior! ¿Qué vas a hacer con él? ¿A qué sabe? ¡Sabe asqueroso, ¿cierto? ¡Oh! ¿Tienes hambre, Bob? ¡Esto es una deliciosa sandía! ¡Mmm! ¡Te han engañado, Bob Esponja! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto sí está duro! ¡No vas a poder con ella, Bob! ¡Ya lo verás! ¡Oye! ¡Pero fue muy fácil! ¡Sí! ¡Vaya! Ahora tenemos un Bob Esponja medio extraño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Este Bob Esponja es muy extraño! ¡Creo que no es su día! ¡Oye! ¡Jos! ¡No! ¡Jos! Gracias por ver el video.